Sin antes decirnos a quién vas a imitar, ¿nos puede decir a qué otros cantantes haces? Oh, Noé Chagris, Álvaro Torres, David Bisbal. David Bisbal. A ver, vamos a escuchar a David Bisbal. ¿Te parece un poquito? Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina en micro, presagiando el final. Bien, 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 bien. A ver, otra cosa. Ave María, cuando seas mía, si me quisieras, todo te daría. Si fuera solo una palabra, llévame con tus sueños, te llevamos hasta el alma. ¡Ahora qué guaylito! No sé lo que tengo, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más y más de ti yo me enamoro, pero es lo que quiero, pero es que te amo. Y señaló a una. Ajá. A la más grandota todavía. Así es. Y ellas escuchan una ave y empiezan a alborotarse. ¡Ay, lo cantas muy bien! Gracias. Qué bueno, y ese ha sido uno de los personajes ahí que tienes, pero ¿qué otro más tienes? Este, el gran Álvaro Torres, que lo admiro mucho. Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Y tú me fascinas Y eres la sensación más exquisita Un abrazo Muy bien, sabes registrar, sabes tener la foto del personaje y ubicarlo. Muy bien. ¿Qué otro personaje más tienes? No, esa es. Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por ti puedo ser una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel De miel Y por ti puedo ser amor y fe Karen No vio la hora de volver No vio la hora de volver Ahí te arruinaste No vio la hora de volver Te a ver Ahí va la fama, ahí va la fama Gracias A ver, y a ver un poquito nuevamente de David Vival Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Cuánto tiempo naufragado y no sé que no fue en vano Me he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Muy bien, tiene para escoger Coreografía Claro, les conviene para que baile Mira, 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 mira Me quito Bueno, yo creo que te vamos a dar para hacer la siguiente ronda como David Vival Y te espero ver caracterizado en la siguiente ronda del casting Bienvenido Muchísimas gracias a todos ustedes Felicitaciones Gracias